Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Bueno, estamos aquí en la casa de Doña Fátima y Don Nicolás. ¿Cómo están, señores? Muy buenos días. ¿Cómo los trata el calor? Bastante, bastante mal. Bastante mal. Déjenme comentarle a todos nuestros seguidores que estamos con Don Nicolás y Doña Fátima, los cuales están pasando una situación bastante lamentable, crítica, a consecuencia, pues bueno, de la crisis, de que son personas adultos mayores con discapacidad. Ellos nomás reciben su pensión del gobierno federal, sin embargo, por las elecciones, tuvieron que ser canceladas un par de meses y esto afectó a tal manera de que no tienen que comer. Pero vamos a platicar con ellos. Señoras, si me pudieran platicar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quedaron sin qué comer? ¿Y qué es lo que está pasando en sí? Pues bueno, la falta de la pensión de Con López Obrador, que era quien nos sacaba delante de todo. Y la casa en que estamos viviendo, que es un peligro. ¿Ustedes rentan esta casa? Ajá. Pero me estaba comentando de que nomás le rentan estos dos cuartitos. Sí, nada más. ¿Y ahorita no tienen ni para pagar la renta? Bueno, por lo que me dieron, la ayuda que me dieron, la pagué ayer. Pago ayer, o sea, tiene un mes más. ¿Cómo le han estado haciendo para poder alimentarse, para los gastos? Veo que su esposo tiene una discapacidad. Pues está inválido, él no camina, él perdió un brazo, él perdió la vista de un ojo, el oído, de un oído, él es diabético, hipertenso. Yo pasé por una etapa de cáncer. Gracias a Dios, pues ahorita ya no la tengo. Pero este, ahorita, nuestro puro, por más fuerte, sí que yo siento, es la salida de esta casa. Sí, quieren salir de aquí, de esta vivienda. Sí, porque... Me está platicando que ahora en lluvia se les mete el agua hasta la cocina, ¿verdad? Sí. Y, ¿qué es lo que piden ustedes? ¿Ayuda de parte de la ciudadanía para que les renten una casita, algo barato? O sea, ya tenemos una casita. Lo que no tenemos es el dinero para dar para dar. ¿Cuánto les cobran? Me van a cobrar 3 mil pesos. ¿3 mil pesos mensuales? Sí. ¿Cuándo les empiezan a volver a dar su pensión de gobierno federal? A finales de julio. Ay, Karen, toda falta. Prácticamente dos meses. Sí. Entonces, los 3 mil pesos para la renta de la casa y, pues bueno, lo que les puedan ayudar como despensa o medicamento o algo. Lo que en su corazón les nazca. ¿Cuántos años tiene doña Fátima? Yo tengo 70. ¿Y usted, don Nicolás? 60. 60. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué se quedó inválido? A mí me dieron tres pre-infartos cerebrales. Sí. ¿Verdad? Y a raíz de esos pre-infartos me pasó todo. Ya no puedo trabajar, ya. Ya no, ya. ¿Cómo le han hecho para sustentarse? Porque es difícil. Comprar medicamento, alimentarse, el aseo. ¿Cómo le hacen para todo eso? Bueno, el seguro nos da una pequeña cantidad de pensión y con esa pensión comemos y con lo que me daba López Obrador pagaba mi renta donde vivíamos. Y con la pensión del seguro comíamos, gracias a Dios. Y, pues, para bañarlo, pues, lo meto en aquella otra silla al baño y le abro la regadera y ahí le ayudo a que él se bañe. Y ya de ahí lo saco, lo ayudo a vestirse. Como puedo, pues, yo lo navego. Usted no trabaja, me imagino, ¿verdad? No. O sea, que está nomás a lo que es su pensioncita y, pues, lo que se pueda conseguir por aquí, por allá. Sí. ¿Algún número telefónico, doña Fátima, para que le brinden ayuda a nuestros escuchas? Que, la verdad, yo creo mucho que nos van a echar la mano. ¿Un número telefónico, deme? 6-14-4-06-89-05. ¿Ustedes viven ahorita aquí en la calle décima y media? Décima y media. ¿Numeral? 15-17. Esquina, casi esquina con Chapultepec. Sí. Detrás del parque hundido. Ajá. Pero, bueno, miren, estamos con doña Fátima, con don Nicolás, que la verdad es algo triste porque tenemos que ayudar a nuestros adultos mayores, tenemos que ayudar a nuestros viejitos. ¿Por qué? Porque todos vamos para allá. Y recuerden, vamos a echar la mano. Yo me comprometo también a apoyar a esta pareja de adultos mayores en donde, pues, bueno, estaremos consiguiendo despensas, medicamento. Ahora que viene la temporada de lluvias, dicen que se les mete el agua y, pues, bueno, sus pocas cosas que tienen se les va a afectar, se les va a dañar. Vean nomás, viven en este cuartito, el cual rentan ellos y como pueden lo pagan. Sin embargo, pues, bueno, pido la ayuda de la ciudadanía chihuahuense, de que nos estén viendo, escuchando y esperemos que nos eche la mano. Bueno, si me puede repetir el número telefónico, por favor. 614-406-89-05. Y la dirección es décima y media y casi chapultepec. 15, 15, 17, casi esquina con chapultepec. Muy bien. Muchas gracias.